No hay ninguna duda, Roberto Jauregui tenía 34 años y murió víctima del SIDA. Era periodista y actor, tuvo que representar su propia vida, su propio drama y además como comunicador nos enseñó a todos los que estamos en este trabajo que el peor enemigo de la curación del SIDA es la falta de información. Fue uno de los pioneros de la lucha contra el SIDA en nuestro país y estuvimos en su velatorio. Carlos, a veces a los seres humanos nos cuesta transformar las cosas malas que nos suceden en la vida en actos buenos, pero Roberto lo hizo porque transformó la causa de su muerte en un motivo de vida y dio vida a través de sus enseñanzas. Sí, creo que estoy completamente de acuerdo. Una muerte no es, desde luego que no es alegre, pero una muerte como la de Roberto después de unos 5 años con la lucha que desempeñó, que llevó adelante, habiendo estado muy mal en su momento y a partir del tratamiento que empezó con el doctor Khan, yo comentaba, estaba muy mal, muy mal. Y unas semanas después de ese tratamiento, un día se sentó en la cama y dijo, yo no me voy a morir así, yo quiero hacer algo. Y bueno. Hizo mucho. Creo que hizo mucho. Transformó además una lucha que empezó siendo, bueno.